Comienza, ¿Quién tiene la razón? Buenas noches, soy Omar Mariluz y los voy a acompañar en ¿Quién tiene la razón? Hoy viernes, acabando la semana, tremendo el lío, ¿no? El que se ha armado con todo el tema del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se va a hacer para elegir a los seis miembros que hay que reemplazar de los siete? No hay que olvidar eso, son siete miembros y el Congreso de la República tiene que reemplazar a seis porque ya se venció su periodo, se venció en junio del año pasado. Ojo con eso, ya las fechas, digamos, estamos sobrepasados en los tiempos. Y claro, acá hay dos versiones, lo hemos dicho, ya se ha puesto fecha. El 30 de septiembre, según ha dicho la propia congresista Karina Beteta como vicepresidenta del Parlamento y presidenta encargada, ha dicho que el 30 del Congreso de la República va a seleccionar o va a discutir cuáles serían los posibles reemplazos de estos seis magistrados. Ya hay fecha, pero nuevamente, acá hay dos versiones de las cosas. Por un lado, escuchamos el tema del propio presidente del Congreso, Pedro de la Echea, que dice que, bueno, nos hemos dormido en los laureles porque el pedido se había hecho en noviembre del año pasado y lo que está haciendo la gestión de Pedro de la Echea es, vamos, discutamos esto, evaluemos a los candidatos, ya son 11 candidatos que se han presentado, todas las bancadas tenían la oportunidad de presentar sus listas, sus candidatos y elijamos. Sin embargo, del otro lado dicen que no es el momento más adecuado y no se ha hecho con la mayor transparencia la elección de esos candidatos. Y el momento es álgido, eso es verdad, el momento es complicado. ¿En qué momento se está eligiendo a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional? No hay que olvidar eso. En un momento en que el presidente de la República ha planteado un adelanto de elecciones y se está cuestionando en principio si este proyecto, esta iniciativa, es o no es constitucional. En un momento donde también se esté evaluando si una eventual, digamos, una eventual confianza sobre el proyecto, un pedido de confianza, sería un acto constitucional o no constitucional. Quizá temas muy algios que tenga que ver la nuevo, los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, de un lado, acusan a varias bancadas, porque no se trata solo del fujimorismo, de estar apurados porque no quieren irse a su casa, porque no quieren adelanto de elecciones. Y lo que buscan, en realidad, es frenar la iniciativa del presidente de la República, Martín Vizcarra, en el Tribunal Constitucional. Y de otro lado, y que también es válida una posición, se está cumpliendo con la legalidad. Pero bueno, vamos a ver quién tiene la razón hoy. Pero primero vamos a escuchar a la congresista Karina Beteta, que ha invocado al presidente de la República, Martín Vizcarra, al diálogo. ¿Cómo así? Vamos a escuchar. Desde aquí, al igual que el señor presidente del Congreso, Pedro Laichea, lo viene invocando. También hago un llamado al presidente de la República, Martín Vizcarra, al diálogo sincero, de defensa de nuestra democracia, el cual significa la defensa de la Constitución. Porque nosotros no nos aferramos al cargo, a lo que nos aferraremos siempre será a la Constitución de manera irrestricta. Debemos conseguir y seguir apostando por la democracia y aferrarnos a los procesos en el marco de la Constitución, aguardando llegar al Bicentenario sin interrupciones, asegurando la estabilidad que todos los ciudadanos merecen y lo demandamos. Sobre este periodo parlamentario se dicen muchas cosas, desde que es el más feroz opositor, el más bobo por dejarse arrinconar a tal punto que aprobó su no reelección. Y hasta el peor de los congresos de la historia. Pero todos estos calificativos es precisamente vivir en democracia. Porque los comentarios negativos sobre el Congreso no nos hacen perder legitimidad de poder legislar, representar y fiscalizar. Y ahora último, tener la obligación constitucional de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, la vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, en reemplazo del presidente, evidentemente, Pedro Olaechea, invocando también al presidente de la República, Martín Vizcarra, a quien no se le ha escuchado, digamos, referirse de manera muy directa al tema, justamente, de la selección de los miembros del Tribunal Constitucional. Es importante saber qué tiene que decir el propio presidente y cuál va a ser, digamos, la siguiente jugada del Ejecutivo respecto a todo esto. En principio, quiero invitar o presentar a mis dos distinguidos invitados, la congresista de Unidos por la República, Patricia Donaire, y el congresista de Acción Popular, Edmundo del Águila, a quienes les agradezco por acompañarme esta noche. Congresista, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, ya hay fecha, ¿no? Va a ser el 30 de septiembre. ¿Se está acelerando, se está haciendo de manera poco transparente esta selección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional? O, como dice el propio presidente del Parlamento, ¿se está cumpliendo con los plazos que ya están vencidos? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo no quisiera entrar en calificativos porque creo que de calificativos estamos bastante cansados todos, que a diario los escuchamos. Lo que yo creo que hay mecanismos para poder elegir a magistrados tan importantes que deberíamos hacer uso. Por ejemplo, podríamos entrevistar a cada candidato independientemente de conocerlos o de haberlos invitado para poder saber cuál es su intención, qué es lo que quieren hacer, cómo van a trabajar, cuál es su visión del Tribunal Constitucional. Estamos ante uno de los órganos más importantes en materia de justicia constitucional, quizás el único, la única instancia. Una especie de Senado, ¿no? Bueno, eso es lo que se está diciendo ahora, ¿no? Es el Senado frente a la inexistencia de uno, pero además que hace un control sobre las leyes que nosotros damos. Entonces, estamos actuando prácticamente como quienes somos los que elegimos a quien después va a determinar o va a resolver sobre nuestros actos. Entonces, hay que tomarlo con seriedad. Y no creo que la prisa sea buen consejero en estos momentos. Pero alguien le diría, congresista Don Aire, pero ¿cuál prisa? Si esto se entregó en noviembre, fue la solicitud para ver a los miembros, el reemplazo de los miembros del TC, y ya estamos acabando septiembre, y bueno, tocaría. Es un argumento. Para todo hay respuesta, obviamente, en este mundo de los argumentos, pero hay que responder con hechos concretos. En la Junta de Portavoces, en la que yo no estuve porque no era en ese momento portavoz, se acordó entre los portavoces, y seguramente el congresista Edmundo de la Airea nos podrá ayudar en eso, si es que estuvo en esa oportunidad, un acuerdo para aprobar un proyecto de ley, firmado inclusive por el congresista Tubino, por el congresista Sheput, he visto las firmas hace un instante, en el que se establecía una modificación a esta ley por la cual se destina a los integrantes de esta comisión que eligen, o que eligen la terna que va al pleno finalmente a los candidatos del Tribunal Constitucional. Y en ese proyecto se establecía que iba a ser de manera proporcional, es decir, que todos los integrantes de las bancadas podían estar presentes en esta comisión. Ese proyecto pasó al pleno. Sin embargo, que a pedido de la presidenta de la Comisión de Constitución, regresó a la comisión en mayo de este año. Entonces, ¿por dónde va la dilación? Debió verse, porque era un acuerdo de todos los portavoces. Ahora último escucho decir, no, pero hay que respetar los acuerdos, no hay que faltar a la palabra. Usted dice entonces que esto se aguantó debido a la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra. De ahí el tuit de Daniel Salaverri del día de hoy en respuesta al presidente del Congreso. ¿Esto es verdad, congresista del Águila? ¿La congresista Rosa Bartra fue la que dilató el proceso de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional? Fíjense, primero es bueno saber y poder, ya que estamos en una situación en la cual nos lleva a dos extremos, unos que creen que la prisa no nos puede llevar a un lado y otros que creen que a veces cumplir la legalidad, la normatividad, a veces no es bueno. Fíjense, todo este proceso empieza el 14 de noviembre, con la carta que envía el presidente, el TC al presidente del Congreso en aquella oportunidad. Entonces, el 19 de noviembre se ve en portavoces y en portavoces se escoge la modalidad de elección de los futuros candidatos. Y precisamente, lamentablemente, dentro de las características y parámetros que dice la congresista Don Aire, no está. El TC tiene dos modalidades de elección. O por invitación. O por invitación, o la otra es que sea publicada en el peruano y que pueda ser sujeto a cualquier tacha por cualquier ciudadano. Se discutió el tema y se vio que lo conveniente era por invitación, porque muchas personas renombradas, reputadas, no querían someterse, digamos, a ese manoseo popular que finalmente los desistía no de participar y que se privaba del Tribunal Constitucional. Luego, el 22 se aprueba en el Pleno. ¿22 de qué? De noviembre del año pasado. Ok. Del año pasado. Es cierto. Se aprueba la forma de seleccionar a los candidatos. Se aprueba, exacto. Se aprueba la forma, todo. Y es cierto, hay un proyecto de ley en el cual lo que se dice es, hasta ese momento, ¿qué decía el reglamento? Que únicamente pudieran ser como máximo ocho integrantes para poder elegir estos nombres, proponer los nombres. Lamentablemente, pues, empezamos con seis bancadas. Y hoy en día somos 11 o 12 bancadas. Creo yo que aquel que hizo el reglamento nunca supuso que una situación extrema como esta... Ya, y se presentó un proyecto para que todos puedan participar. Efectivamente, pero yo tengo acá la votación del proyecto. Lo curioso es que... En el año 2019. Sí, acá lo curioso es que la izquierda, yo no sé cómo habrá votado la Contrasta de Banagre, pero la izquierda votaron a que regrese a la comisión. Claro, para que sea dictaminado porque venía un proyecto significado. Pero entonces es total, pero Rosa Bartra pide que regrese. O sea, ¿eso es bueno o es malo? ¿Es bueno o malo, mi pregunta? Bueno, lo malo está en que no se haya dictaminado y... O sea, es bueno o malo, pero muchos pidieron que regrese cuando se pudo aprobar ahí mismo, en el pleno mismo. ¿Quién pidió que regrese? La misma residente. Yo no sé quién hará pedido, pero acá yo veo la votación, si ustedes pueden entrar a la página web y ver la votación. Pero lo cierto es que, bueno... Bueno, en todo caso, ¿fue a esa comisión y por qué no se dictaminó rápidamente? Bueno, eso habría que preguntar a los miembros de la comisión, pero bueno, sigamos con el... Por eso, ¿dónde estuvo la dilación? ¿La comisión de constitución? Quien pidió fue el señor Velázquez Quisquen. Ok, de la PRA. De la PRA. Y la señora Bartra, atendiendo al expuesto del congresista Velázquez Quisquen, aceptó ese pedido de que primero se dictamine en la comisión de constitución. Digamos, todos los que piden hoy en día, o tienen la teoría o el supuesto de que los plazos están cortos, son aquellos que votaron que regresen. Bueno, y regresó. Y todos aceptaron, o la mayoría aceptó que esto regrese a la comisión de constitución. ¿Cuánto tardó en la comisión de constitución? Pero eso no es el tema, porque finalmente la comisión de constitución quedó ahí. Ok. Quedó ahí. ¿Qué es lo que pasa? El 13 de septiembre se instala, tal cual está hoy en día planificado. Ok, nunca se vio en la comisión de constitución. No se vio, no se vio. O sea, eso no es un impedimento, porque eso era un cambio para poder incluir a las otras bancadas. Ya. Como sobraba una... ¿Y se decidió no incluirlo? No incluirlo. En todo caso, el silencio es, digamos... ¿Eso es bueno o malo? Porque no incluir a las otras bancadas como que pierde un poco... Bueno, yo no sé si era bueno o malo, porque yo no sé si de repente se aprobaba incluir la bancada, si se generaba una bancada nueva. Como de hecho se han generado dos en la última elección. Pero bueno, lo cierto es que el 13 de septiembre se instala. Y como sobraba un cupo, se le da la posibilidad a aquellos que no tenían bancadas, debajo de ese cupo, poder proponer nombres. Ya. Es una salida, entonces. No se les priva, no se les priva, y se le da la posibilidad de poder proponer nombres. ¿Un candidato? Varios candidatos. Varios candidatos. Varios candidatos. Pero tenían una representación dentro de la comisión. Sí, o sea, tenían, digamos, una carta que les permitía estar... Nosotros no tenemos representación dentro de la comisión. Ojo, cuando estuvimos en portavoces, el señor Galarreta se acercó a decirme que podrían haber dos cupos. Un cupo que podrían ponerse de acuerdo, los señores que son más afines, como Contigo, Cambio 21, Acción Republicana. Y el otro cupo, que podríamos ponernos de acuerdo, Liberales, PPK y Unidos por la República. Pero ese cupo no estaba disponible. Ese cupo ya pertenecía a PPK. Entonces, pretendían quitarse la PPK para ponernos de acuerdo entre los otros dos, quien asumía esa posición. Y yo, respetuosa de esto, le dije, no, ese cupo no puede negociarse porque ya pertenece a esa bancada. Y efectivamente, así fue, y se quedaron con ellos. Entonces, el otro cupo pasó a las bancadas afines de la otra tendencia, ¿no?, aliosa a la mesa directiva. Bueno, pero ¿por qué no aceptar, digamos, si era finalmente una salida que les estaban dando desde las otras bancadas? Porque hay que aclarar algo. Esto no solamente es del fujimorismo. Estamos ya hablando de la fuerza de los votos. Son, ¿cuántas bancadas? Son 12 bancadas en este momento. Son 187 votos. ¿Cómo probable que haya esa elección? Siete bancadas que están a favor, digamos, del tipo de elección que se ha dado, frente a cinco bancadas que no están de acuerdo. Bueno, finalmente este tema se va a definir en el Pleno. Pero lo ideal, y por una votación que se necesita, que son de 87 votos, o sea, que no es tampoco algo fácil de obtener. A lo que yo apelo es más allá, congresista del águila, de la legalidad. También hay una frase en derecho que dice que lo que abunda no hace daño cuando no perjudica. Entonces, si podemos ser lo más transparentes posibles y acudir a mecanismos que no necesariamente están en la ley, porque la invitación sí lo está, en aras de la transparencia, en aras de no generar sospechas, de convocar a los invitados y preguntarles, entrevistarles, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no se pregunto? Pero lo hemos hecho a nosotros. Usted me dice que se instaló esta comisión el 13 de septiembre, ¿verdad? Estamos 20 de septiembre y uno dice, ok, señores, pero ese es el tiempo que se están tomando para evaluar a los ser reemplazantes del Tribunal Constitucional, el máximo órgano constitucional. Perdóname, ¿no mereceríamos los peruanos un poquito más de tiempo para ver desfilar a todos los candidatos, las propuestas, cómo va a ser todo? Sí, claro que merecemos, y el partido Áximo Pérez lo hizo así. Nosotros en noviembre, nuestro representante dentro de esta comisión especial que se carga de seleccionar los nombres es el congresista García Belaunde, y en el mes de noviembre ya nos sentamos a poder barajar ciertos nombres, y salieron estos nombres, y indudablemente que el conocimiento, la entrevista, no hay cuáles son las perspectivas y los proyectos que tiene cada cual, y el complemento. Por un lado tienes a uno que fue supremo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que se dedicó a ver temas cuasi constitucionales, y al otro lado tienes unos temas más administrativos, entonces la propuesta de Expo Popular, que no es una propuesta de ahora, de hace dos días, sino es una propuesta que nace en todo este recorrido, digamos, tiene una coherencia en ese sentido. ¿Qué es cierto que esto se eligió en media hora? ¿En qué hora? Digamos, el tema de los candidatos, que esto se decidió finalmente en esta comisión en media hora, en 30 minutos, que es lo que denuncian las bancadas de izquierda. Bueno, nuestras propuestas no fueron en media hora, fueron, como dije, trabajo algunos días, y lógicamente encontraron un consenso dentro de la bancada, y bueno, cada quien supongo que debería asumir el trabajo con esa responsabilidad y llevar a la mesa nombres que ya están conversados, o sea, nadie va a llevar a la mesa nombres para recién empezar a conocerlos. ¿No es patear un poco el tablero también congresista Donairi? Es decir, hay un punto ahí que es válido, se había pedido ya desde noviembre que se reemplacen los miembros del TC, pudieron haber ido pensando en algunas opciones, ¿no? Bueno, obviamente, pero yo no me refiero específicamente a la bancada de Acción Popular, por quien tengo un gran respeto, son personas bastante serias y lo han demostrado en el curso de los años, pero hay hechos y hay evidencias que nos llevan, de alguna manera, a dudar de las propuestas de algunas bancadas, que pueden estar más ligadas a criterios políticos que netamente de especialidad para poder asumir un cargo como el magistrado del Tribunal Constitucional. Hoy día, miren, se nos presenta hace poco un audio de la persona que ha propuesto Fuerza Popular. Por otro lado, tenemos a un candidato que es un ilustre académico de una universidad y también permanente tuitero en las redes sociales, y no precisamente con una posición, digamos, imparcial. ¿El doctor Wilber Medina, abogado del expresidente Alan García, se refiere a él? No me refiero a él, pero también me refiero al doctor... Ernesto Álvarez. Ernesto Álvarez. El presidente del TC. Bueno, tiene una posición, ¿no? Pero escúchame una cosita. Acá a lo que voy es a lo siguiente. Alguien que va a ser integrante de un tribunal constitucional, que tiene que actuar con imparcialidad, no puede tener ningún antecedente de naturaleza política, de vinculación a ningún partido. Esa es mi percepción. Entonces, tenemos que de todas maneras evaluar. Seguramente Acción Popular ha hecho un cuidadoso y detallado análisis y lo felicito por ello, pero no sucede lo mismo en los otros casos. Por eso es que tomarse un tiempito más, y ha pasado mucho, es cierto, para analizar esto, no caería mal. No estamos hablando de los meses, de una cantidad de meses similares a los que han pasado, ¿no? ¿No le están devolviendo el vuelto al presidente de la República, Martín Vizcarra, con el adelanto de elecciones? Porque, claro, le dicen, ah, tú me quieres cerrar el Congreso, quieres que nos vayamos todos. Bueno, te voy a cambiar a los miembros del Tribunal Constitucional que van a decir que eso es inconstitucional. Sí, al menos por nuestro lado no. Y permíteme un poco poder complementar algunos argumentos que habla el Congreso de San Andrés. Fíjese, cuando uno va al Tribunal Constitucional le pregunta quién fue el que marcó un antes y un después del Tribunal el nombre que va a salir es Javier Alba. Precisamente ayer estuvo un homenaje a don Javier Alba en la Municipalidad de Magdalena. Y Javier Alba era de Axelmo Pilar. ¿Así es? Era de Axelmo Pilar. Y Axelmo Pilar no tenía representación en el momento en que él fue elegido. Y fue el presidente del Tribunal Constitucional que marcó un antes y un después del TC. Entonces, no es un impedimento. No es un impedimento. Si ellos hacen esa... ¿Qué votaría por el señor William Medina? Yo no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero se da cuenta... ¿Por qué no? Porque es una persona, creo yo, que más de las... Aparte de las características de derecho que podría tener o las bondades como abogado que podría tener, es una persona muy cercana y muy apasionada al Partido de Prista. Lo que no se necesita precisamente es eso. Pero para eso es el Congreso. Para eso son los votos. Se necesitan 87 votos. Y yo creo que esos 87 votos son el mejor filtro. Bueno, y hay otra verdad enorme como un elefante. No se va a poder elegir a ningún reemplazo en el TC si es que el fujimorismo no lo quiere porque tienen los votos para tachar a cualquiera. Bueno, la mayoría manda, ¿no? La fuerza de los votos. Y tenemos que aceptar, nos guste o no esa realidad. ¿Por qué? Pero en este caso también las minorías vamos a tener un papel importante. Claro, porque en estos días hemos escuchado este debate de si es legal, si es legítimo. Y bueno, es el Congreso de la República y ustedes son parlamentarios elegidos por el pueblo. Entonces, ¿cómo medimos la legitimidad? No, es legal y es legítimo. El 18 de ese ser se cerró los nombres y de ahí 17 días más. Y se está convocando para el día 30. O sea, todo está dentro de los parámetros de la normatividad y la legalidad. Acá no hay nada raro. Y me alegra que la Constitución de la Comisión de Venezuela diga que finalmente uno debe de acudir o buscar mejores elementos que puedan mejorar y complementar. Lo mismo creo yo que se debería pensar en el tema del adelanto de elecciones. El tema de la Comisión de Veneza es un elemento, por ejemplo. Es legal y legítimo. Pero ¿el momento es el más adecuado? Siempre hay un momento mejor. Siempre hay un momento mejor. Vamos, estamos hablando de que el presidente ha presentado un proyecto que es cuestionable, que es debatible, vamos a ver qué pasa. ¿Es el mejor momento llevar esto a debatir o reemplazar a los miembros del TC el 30 de septiembre? Justo la fecha que el presidente de la República ha puesto el límite para que se vea el adelanto de elecciones. O sea, vamos, mucha coincidencia. De repente ya ni se discute. Claro. Bueno, no creo. Es bien difícil pensar en esa posibilidad si estamos dentro de la especulación de un cierre. ¿Un cierre en base a qué fundamento? Al hecho de que no me has aprobado un proyecto sobre el cual yo no te he hecho cuestión de confianza. Complicado. Complicado. No creo que el presidente se ponga la soga en el cuello. Además que todos los argumentos en contra de esto ya están absolutamente esbozados y se vienen acumulando día a día con invitaciones, con consultas, con opiniones, con la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional. Así que yo no creo, sinceramente, que el presidente sobre un proyecto sobre el que no ha hecho cuestión de confianza pueda decir ahora que no ha respondido su no aprobación a dicha cuestión. No, pero vamos, ha sugerido de alguna manera que va a tomar ciertas acciones. Le ha puesto de alguna manera un límite y un tiempo, un plazo al Congreso de la República. Les ha dicho que hasta fin de mes tienen para aprobar esto. No sé cuán democrático también sea esa actitud. A ver, yo entiendo el plazo. Quiero pensar de la mejor manera porque la verdad que las confrontaciones ya nos tienen a un nivel de estrés máximo. Sí, claro, pero estamos necesarios. Yo creo que ese plazo, ese plazo no se da porque yo quiero, yo me encapricho. Si tú no lo haces en ese plazo, me molesto. No, porque seguramente se ha pensado en el momento propicio para la realización de las elecciones. ¿Cuánto tiempo necesito para el referendo? ¿Cuánto tiempo necesito para llegar al proceso electoral en abril? Entonces, los plazos están marcados en función a ello, ¿no? Claro. Ahora, hablando un poco de los candidatos, algunos cuestionados que ya hemos comentado, hoy día ha salido un audio de los hermanitos, ¿no? El doctor César Inostroza con justamente la candidata que propone Fuerza Popular, que propuso el congresista Luis Galarreta, me refiero a la doctora Carmela de Orbegoso, y se le escucha una familiaridad con César Inostroza. Claro, ella lo ha negado cuando la periodista del comercio le consulta si es su voz. Dicen, no, bueno, ahora la gente puede imitar voces, pero claramente todo indicaría que es su voz. Esto, este audio, no sé si lo han podido escuchar, ¿la descalificaría para conformar o reemplazar a uno de los magistrados del TC? Bueno, al menos para aquellos que creemos que hay que distanciarse, y no ahora, sino siempre, de actos de corrupción, y sobre todo de personas vinculadas, indudablemente que sí, y para eso va a estar el día 30, para poder tener el micro dentro del escenario, dentro del pleno, e indudablemente poder decir cuáles son los elementos en contra que tiene esa señora, e indudablemente no darle el voto. Esos son los mecanismos que te permiten precisamente esta figura de elección poder actuar de la forma tal. Entiendo que, bueno, y además de eso, los otros, ¿no?, que también ya habían adelantado de alguna manera opinión sobre tanto el tema del adelanto de elecciones, el tema de la cuestión de confianza, el ex presidente del TC Ernesto Álvarez, el abogado del expresidente Alan García Wilmer Medina, y el candidato también Carlos Hackansson de Alianza para el Progreso. Digamos, abogados que habían ya sentado una opinión sobre un tema algio que muy probablemente, quién sabe, puedan estar viendo o determinando esto los descalificaría o no para hacer unos eventuales reemplazos de los magistrados. ¿Son elementos de juicio importantes para tener en cuenta en el momento de definir un voto? Porque, definitivamente, repito, magistrados que van a tomar decisiones importantes sobre los actos del Congreso y demás, también sobre acciones de Abreas Corpus, acciones de amparo, no tienen que tener, pues, ningún ápice de duda en su conducta, ni profesionalmente, ni moralmente. Y aquí estamos viendo argumentos morales bastante cuestionables, ¿no? Sí, claro. O sea, no solamente el de ellos, ¿no? Por eso, cerrar la lista a 11 candidatos en este momento es lo mejor. ¿Hay forma de abrir, digamos, la lista de candidatos? ¿Cuáles van a ser los procedimientos a partir de ahora? Va a discusión y elección el día 30. Se puede escoger uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o ninguno. Ese es un buen punto. No se tiene que reemplazar necesariamente a los seis magistrados. No, necesariamente. Son aquellos que obtengan los 87 votos. Los 87 votos. Entonces, si se escoge uno o no se escoge ninguno o dos, hay que hacer una convocatoria nueva. Hay que generar una nueva, si quiere, estándar de candidatos y en el plazo, creo yo, no menor de siete días volver a colocarse en la situación en la que vamos a estar el día 30 de septiembre. En este momento las siete bancadas ya tienen los 87 votos. Las siete bancadas fuera de las cinco que están en contra, digamos, del proceso. No lo sé. Me parece que sí. He visto las sumas y restas, al menos las siete bancadas parece que tienen usted. 73. Bueno. Bueno, en todo caso, ¿usted cree que el proceso se dé tal cual o ya esto podría estar definido de alguna manera entre las bancadas que han participado en la comisión? Bueno, no sé si realmente queremos pensar más allá. Basta con cambiar a dos para ya conseguir en el Tribunal Constitucional una votación mayoritaria a favor de determinadas personas, si queremos pensar en ese sentido. Y no sé si tenga la votación. No sé. No me he puesto a hacer números, pero lo que sí me gustaría es que podamos entrar en este espacio de reflexión para tomar decisiones, aunque yo creo que ya las decisiones políticas públicamente están tomadas. O sea, que ya se decidió esto, que finalmente ya el 30 de septiembre de todas maneras se van a cambiar algunos actores en el Tribunal Constitucional donde se dice que la cosa está bastante pareja, que suelen votar tres por un bloque, tres por otro y uno que suele ser algo más errático. Bueno, en todo caso, lo vamos a ver ahora justamente el 25 de septiembre, que se va a ver el habeas corpus de Keiko Fujimori y donde justamente los magistrados van a tener que ver o sentar una posición al respecto. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Sería el mismo caso que el de Euyantumala y Nadine Heredia? Bueno, yo no lo sé, pero fíjese, permítame comentarle algo. La estructura numérica del Congreso no va a cambiar. No va a cambiar. O sea, de acá hasta el 20, si se aprueba el adelanto o hasta el 21, no va a cambiar. Sí, claro, eso ya no entra para el nuevo... No, yo lo sé, a lo que voy es, así sea el 20, el 30 de este mes, o sea, en diciembre, dándole más tiempo, finalmente, si hay una consigna va a existir ahora y la va a existir en diciembre también. Entonces, a eso voy, no va a cambiar la estructura y finalmente, si el Fugumino actúa de la forma como lo ha venido siendo hasta ahora, creo yo que va a encaminar mal el proceso. Entonces, ahí sí, yo coincido, que hay que invocar a un tema y a un proceso reflexión en los cuales creo yo que deberían estar en este ente o en este espacio de la normatividad máxima en el país las personas que tengan las características idóneas y sobre todo tengan la libertad y la capacidad de poder actuar sin ninguna presión. No hay temor de que suceda lo mismo que pasó en el 2013, ¿verdad? Si no me equivoco, 2013, cuando se tildó, digamos, ese tipo de elección como una repartija, cuando se iba a elegir, digamos, a los nuevos miembros del TC y la calle se molestó, se enfureció y hubo protestas tanto así que se tuvo que retroceder. ¿No hay el temor de que repitamos un mismo escenario en este momento? El temor siempre existe y las muestras que se pueden estar dando nos pueden llevar a diferente tipo de presunciones, pero hasta ahora no hay una evidencia como la que hubo en su momento que pueda determinar que efectivamente hay un escenario así. Yo espero que bancadas serias como la de Acción Popular que están representadas allí, no creo, espero y no creo que caigan en un juego de esta naturaleza, porque el honor está por encima de todo. Claro, permítame cambiar el tema y una pregunta final para terminar. Tiene que ver no solamente con el adelanto de elecciones, sino ya la gente está pensando en el recambio, en el recambio del Congreso, en el recambio principalmente del Presidente de la República. Entiendo que en Acción Popular tienen varios precandidatos, al menos el propio Víctor Andrés García Belaúnde, el congresista John Ilescano, Barrenechea, ¿cómo va a ser el proceso interno de la Acción Popular? Como siempre, un militante, un voto. Un militante, un voto, sí, efectivamente. Tenemos próximos este año las elecciones de nuevos dirigentes a nivel regional, provincial, distrital, y posterior a eso, dependiendo cuándo es la elección, el 20 o el 21, tendremos que convocar la elección del candidato a la presidencia y futuros congresistas. ¿Para cuánto está prevista esa convocatoria que se realice esta elección? ¿Para cuál? ¿Para los dirigentes? ¿Los dirigentes? Luego la de los... Los dirigentes están para octubre, noviembre de este año. Falta en un plenario poder definir la fecha. Y el tema de la elección del candidato a la presidencia depende si la elección es el 2020 o el 2021. Y los nuevos congresistas también. Es que eso, ¿no? Claro, eso se sabe, ¿no? Y ojo, acá hay un temita que gracias por la pregunta y me gustaría poder complementar. Únicamente van a poder participar aquellos que están inscritos en el partido. Porque si la elección es en el 2020, el presidente, el jurado nacional de elecciones fue claro, el padrón se tiene que cerrar ya. O sea, aquellas que no están inscritos en el partido, aquellos candidatos a la presidencia que no tienen un partido van a tener que sujetarse a la voluntad de aquellos que quieran recibirlo y con un máximo del 20%. Entonces la pregunta es con ese máximo... Porque ojo, solamente hay tres partidos que superan la inscripción por encima de los 5.000. Que son Acción Popular, el APRA y el PPC. Los demás son 2.000, 5.000. El universo elección de los futuros candidatos al Congreso va a ser eso. La pregunta es ¿habrá un Congreso mejor que este con ese universo tan pequeño? No lo sabemos. Finalmente, congresista también Daniel Salaverri que pertenece a su bancada ha anunciado sus ganas por ser candidato a la presidencia. ¿Usted lo va a apoyar eventualmente en esa aventura política? Quien ambiciona poco es loco, ¿no? Y cualquier político que entra a una carrera política siempre creo que tiene una mirada de ir más allá, ir creciendo en su vida política. Yo no sé si Daniel en definitiva va a continuar en la carrera hacia la presidencia de la República. Si lo hace, le deseamos la mejor de las suertes y espero que pueda estar en ese escenario compitiendo entre los que puedan tener una opción hacia la presidencia. Es una persona que ha demostrado bastante coherencia en su actuar como ha sido presidente del Congreso y sobre todo ha podido conversar con todas las fuerzas políticas en su momento. Muchas gracias, congresista. Patricio Donaire, Edmundo del Águila sobre los reemplazos, la elección, la forma de elección de los futuros magistrados del Tribunal Constitucional. Vamos a una pausa, no se despeguen porque venimos con mucho más en Quién tiene la Razón.